Saludos compañeros y compañeras, bienvenidos al canal Atlet de Illusion, mi nombre es Fernando y hoy traigo un especial de Fortnite, del juego famoso Fortnite, donde vamos a modelar un arma que estaba dedicada al DJ Marshmallow, fue un especial del Fortnite en su día. Vamos a aprender a texturizarlo, vamos a aprender a iluminarnos y vamos a hacer un modelaje especial para aprender ciertas técnicas. También vamos a repasar las técnicas que hemos aprendido en todos los tutoriales que en este canal se han dado. Cualquier duda que tengáis, ponedla en los comentarios y además hay una textura que uso que la voy a subir a la página web y gratuitamente la textura. En la web podéis descargaros fotos, distintas vistas como el perfil, vista superior o vista lateral para que podáis modelar el martillo justo o el arma justo como lo he modelado yo. Este vídeo es interesante, espero que lo disfrutéis y adelante vídeo. Yo he cogido esta foto de referencia, vamos a empezar con esta foto de referencia y vamos a empezar a hacer la forma. Primero lo que hay que hacer es observar la geometría. Nos damos cuenta que esta forma que tenemos aquí, supongamos que hacemos esto así, ¿vale? Siempre me aconsejo estudiar un poco la geometría ¿no? Esto no nos importa porque esto vamos a hacer un mirror, un espejo y lo va a repetir esto y vean cómo podemos hacer un poco esta malla ¿no? Para generar esta geometría. Entonces necesitamos que el círculo, la circunferencia o demás tenga bastante geometría para poder hacer esta forma. En este caso no puedo usar 8 porque no se me quedaría perfectamente. Entonces para hacer esta geometría, importantísimo darle definición para que no nos de problemas. Vamos a borrar todo esto para que no nos moleste. Bueno, lo tenemos. Aquí siempre cambio a Cursor 3D para que esta opción me funcione ¿vale? Shift A, genero un círculo y en el círculo le voy a poner 32. Vale, menos de 32 no para esta opción ¿no? Shift A, en el centro para que el cursor se me genere en el centro, le pongo un poco de S y el tabulador para cambiar a modo edición de modo objeto y presiono la F. Con la F me rellena el círculo. Presiono el 5 para que se me vea esta perspectiva. Hago una instrucción y aproximadamente hasta aquí. Esto es lo que hago. La foto de referencia simplemente es recto, lo que pasa es que la foto de referencia aparece así porque la cámara que ha cogido esta foto pues no está del todo correcta. Entonces vamos a hacerlo recto nosotros para poder hacer el martillo. Una vez que tengo esto aquí, si es verdad que voy a empezar a generar un par de loops de soportes para poder trabajar mejor. Y en el 7, en el 3, presiono la Z. Si yo presiono la Z se me va a crear la malla para poder ver la foto ¿no? Voy a hacer una cosa curiosa, para que la parte de atrás no me perjudique a la hora de hacer esto que estoy aquí. Voy a ocultarlo 7 y se oculta de esta manera. Voy aquí a tabulador y yo le voy a decir que quiero en modo caras B, la mitad y esto si presiono la H debería desaparecer. Entonces ya si se dan cuenta ya esto no está. Si presiono ALT H vuelve a aparecer. Simplemente lo he ocultado, selecciono y oculto con la tecla H ¿vale? Para poder trabajar. Ahora vemos por qué. Una vez que tengo eso ocultado ya puedo trabajar la malla sin problema ninguno. En modo vértice, me gusta trabajar en modo vértice, vamos a hacer otra cosa. No nos vamos a preocupar de este lado, sino solamente del lado derecho y vamos a empezar a trabajar los vértices siempre con la GG. Si yo bajo esto, lo muevo de esta manera con el cursor, con la flecha azul, si es verdad que me baja ¿vale? Pero si yo hago así, hacia el lateral, en verdad lo que me está haciendo es sacándomelo del sitio. Entonces, consejo que le doy es que si yo presiono GG, fíjense como si GG, él no se me va a salir de la guía y va a mantener la forma circular que nos interesa. Vale, esto es muy importantísimo tenerlo en cuenta. Vamos a, en este caso, para bajar, sí, se puede hacer con la flecha. Para bajar, sí. Para bajar, sí. Para los laterales, GG. Vale, para no salirnos. Esto vamos a hacerlo de allá. Un poco. Bueno, es más. Vamos a hacerlo de esta manera. Con la K se me ha... Un poco así. Ya habrá tiempo para corregirlo. Aprieto Enter y ya se me ha hecho de esta forma. ¿Vale? Bastante aproximada. Lo siguiente que voy a hacer es abrir aquí el subdivisión, Surface, para que ya me vaya indicando como se me está quedando la forma. Y después vamos a empezar a trabajar la forma correctamente. Fíjense, yo voy a seleccionar todo lo que es la parte esta de dentro para ver como se me está quedando. Y esta es la forma que vamos a trabajar. Vamos a hacerlo así para que se vea más recto y sea más fácil de trabajarlo. Fíjense que podemos hacer, por ejemplo, K. Yo puedo unir este aquí. Este K lo puedo unir aquí. Por ejemplo. Si presiono E puedo seguir trabajando. Este lo puedo hacer aquí. Intro para que ya vaya trabajando solo. Esta K. Esta la podemos trabajar aquí. Vale, vale, vale. Esta también. Esto hay que hacer geometría. Hay que hacer geometría hacia allá. Aquí se puede aprovechar esta que está aquí. Aquí hay que hacer geometría. Yo soy partidario de hacerme la menos geometría posible, pero en este caso hay que ser generosos porque si no la forma no va a salir. En este caso lo puedo poner aquí para que me lo lleve. Este aquí. Vale, vamos a hacer el mirrow ya. 7, 1. Vamos a hacer que se aparezca control H todo. Aquí vamos a quitarle, vamos a quitarle ya esto de aquí arriba porque me va a molestar. X, face. Y vamos a intentar con el 7 hacerle un mirrow. B. Bueno, si está esto seleccionado con la Z en rejilla, la mitad, X y lo eliminamos. Vale, ya tenemos la mitad. Vamos a trabajar con el mirrow ya para ir ahorrando tiempo. Lo posicionamos siempre por encima de las subdivisiones, el mirrow. Activamos el clipping, que es para que se unan. Y el eje X a ver si se ha posicionado correctamente. Sólido. Con la Z. Bien. Bien, entonces. Podemos hacer una cosa. Aquí podemos aprovechar la geometría hacia allá. En este K, aquí. Y a ver, y que salga para allá, correcto. Yo lo puedo sacar para allá. Y quitamos el de arriba. Por lo tanto, ya puedo eliminar este. No van a haber triángulos. Hay que eliminar todos los triángulos que haya. Este de aquí arriba lo íbamos a eliminar. Aquí hay un cuadrado, aquí hay otro cuadrado. Aquí hay otro cuadrado y aquí hay otro. Vale, aquí podemos hacerle con la K hacia allá. Perfecto. Este K también podemos hacerle, porque esto tiene otra forma aquí. De aquí, aquí. Hasta aquí. Vale. Este, a ver si lo podemos hacer así. Y quitarle este. Y aquí ya tenemos, en verdad, son cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. A ver cómo se queda después, si lo trabajamos. Incluso esta. En vez de sacarlo para arriba, lo saco para este lateral. Vale. Aquí hay un problema, porque aquí hay ya cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. No conlleva, no puede ser. Vamos a ver. Lo puedo sacar para allá. Sí, K. Si lo saco para allá. Y esto, lo puedo eliminar. Sí. Vamos a ver. Sí. Lo saco para allá. Pero necesito que vaya para arriba. K. Vale, aquí hacemos un... A ver si no se me ve. Y no se me ve en la geometría final. Vale. Voy a explicar un poco lo que estoy haciendo. No puede haber geometría de tres lados. Porque eso va a perjudicar en la forma, ¿no? Entonces, siempre intentar que tengan cuatro lados. Ni que tengan cinco, ni seis, sino solo cuatro. Yo lo llamo cuadrados, pero en verdad esto parece un triángulo. Pero en realidad tiene cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. De todas formas, este es un tutorial que explica muy bien cómo funciona lo que es la geometría y cómo se debe llevar para que nuestra geometría tenga un acabado perfecto. Entonces, lo repaso así por encima. Lo que estoy intentando es evitar los triángulos. Con eso estoy trabajando con la geometría. Porque sé que aquí en el centro tengo la otra parte de esta y lo que va a hacer es unírmela. Y al unírmela, pues se va a quedar dentro de lo que es la geometría. Lo veremos y lo explicaremos mejor cuando veamos las dos partes para que vean. Pero esto se va a continuar aquí. Y como esto va a estar vacío, pues va a estar bastante bien. Necesito esto. A ver. No, porque aquí hay uno, dos, tres, cuatro y cinco. No. En este caso debemos hacerlo así. Y en este caso sí puedo llevarlo aquí. Y este lo podemos eliminar, creo yo. A ver. Sí. Ese lo podemos eliminar. Aquí hay algo raro que ahora lo solucionaremos. Bien. Bien, bien. Vamos a seguir limpiando. Limpiamos con este. Vale. Aquí hay, aquí hay un triángulo. Vamos a ver si lo eliminamos. Bueno, si yo quito esto aquí. Vale, este no me lo puedo quitar. Este no me lo puedo cargar porque es el que es de la forma redondeada. Lo que sí podrías hacer es... Y quitar este. Y aquí ya tendría los cuatro. Este desaparecería todo. Este... Seguimos trabajando esto. Este lo quito. Que puedo hacer una cosa. Si yo hago aquí este y así. Me lo llevo para allá. Y este lo uno aquí. Fíjense como hago un cuadrado aquí. Y este lo quito. Y aquí hago un cuadrado, cuadrado, cuadrado. Y esto... Aquí tengo un triángulo. Si yo quito esto... Aquí tengo un cuadrado. Yo podría... Esto me interesa ponerlo aquí. Porque es la forma. Vamos a hacer la forma adentro para ver qué ocurre. A ver si se... Se ha comportado bien. Un insert. Para... X. Face. Bien. Este... Vamos a quitarlo. Aquí nos está haciendo cosas raras. Esto por ejemplo... Lo puedo quitar. Este... GG. Bien cuadrado. Y aquí más o menos tenemos la forma. Bastante bien. ¿Vale? Es una instrucción hacia adentro. Una vez que tenemos esta instrucción hacia adentro. Lo que pasa es que no me gusta mucho. Vamos a girarla un poco para allá. La boca. Z. Va. La boca entra desde aquí. Llega desde aquí hacia allá. Aquí. Aproximadamente. Vale. Aquí ya está hecho el... El mirror. Z. Sólido. Vale. Quitamos esta parte de aquí que nos está perjudicando ahora mismo. Y la boca llega desde aquí hacia abajo. Vamos a hacer otro aquí arriba. Vamos a ir bajándolo. GG. Hasta aquí. Vale. Aquí no me baja. Y voy a jugar un poco con la vista. Mejor. Aquí. Y aquí por ejemplo. Y acá. Y ahorro lo que no me convenga. Y aquí. Uff. Estoy generando triángulos aquí. Vamos a ir borrando lo que no me interesa. Este sí, ¿verdad? Que no puedo borrar. Bien. 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 Me gusta la separación. Tiene una bastante separación de aquí. Está pegado acá hacia abajo. Incluso demasiado. Esto podemos hacerlo incluso. Vamos a hacerle. Una instrucción. Un Z para que tenga un poquito más de volumen abajo. La boca quizá está un pelín más abierta. Esto lo vamos a usar. GG como luz de soporte. Bien. Vamos a. Voy a soldar a lo último por ejemplo. Bueno. Al contrario. Primero selecciono este. Después selecciono este vértice. Alt M. Last. El último. Para que se me suelte en el último. Bien. Lo tenemos. Aquí se me está generando un triángulo. Que ahora lo solucionaremos. A ver. Si puedo buscar. Pongo este aquí. Y este también tengo que terminarlo acá. Y este acá. Y ya vamos a empezar a trabajar esto. Ya tengo la boca hecha. Una inserción finita. Destrucción hacia adentro. Cuando hacemos el. Tenemos un mirro. Y queremos hacer. Una inserción. Fíjense que la inserción. También me la hace. En esta parte de aquí. Pues hay un truco. Si yo presiono la I. Y presiono la B. La B aquí. Fíjense como. Fíjense como aquí ya. Me lo continúa. Ahora simplemente. Hago una instrucción hacia adentro. X. Face. Y ya tengo la boca hecha. Miramos que esto esté correctamente. Que a veces se nos queda un poco raro. Vamos a. Minimizar esto. Para jugar un poco. Vamos a hacerlo más. Milimétricamente. Esto lo hago un poquito para arriba. Para que. Se me quede mejor la geometría. GG. Aquí. Y ya está. Y así ya se queda. La boca perfecta. Se ve más ancha. Esto es muy finito. Hay un truco. Si yo presiono la S. Selecciono aquí. Presiono la S. Y juego con la Z. Fíjense como. Me va. Me lo achata. Y ahora con la S. Lo hago más grande. Y he conseguido. Que se me queda un poco más. Achatado. Por decirlo así. ¿No? O sea. Ya puedo aplicarle. El espejo. El mir. Shift Alt. Y dos veces. Me hace el anillo. El loop. Y con la S. El Shift S. Posiciono el colón en el centro. Le digo ES. Para que me haga una instrucción hacia el centro. Y. Hago esta. Esta opción. Con esto seleccionado. Y con Alt. Con Shift Alt. Vuelvo a seleccionar el anillo de arriba. Y con W. Vale. Tiene que ser con aristas. No lo sabía. No me acordaba. Con aristas. Yo selecciono las aristas. Presiono la W. Y aquí. Donde pone. El loop. Hago un loop. Desde arriba hacia abajo. Y ya lo tengo creado. La forma. Más importante. Realizada. Vamos a darle un poco de profundidad. Control R. Aquí. Hace ya. Y control R. Hasta acá. Vamos ahora. A guardar. Importante. Guardar. Bastantes veces. Porque si no. Vamos a correr el riesgo. De que no. Falle. Un loop de soporte aquí. Para que nos dé la forma redondada de arriba. Y ahora vamos a trabajar la parte de dentro. El interior. Vale. Vamos a trabajar el interior. Control R. Una vez que termine el modelo. Lo voy a poner en la. Una vez que termine el modelo. Para ver si ustedes quieren hacerlos también. Y trabajar y practicar. Voy a coger el modelo. Lo voy a poner en la página web. De distintas posiciones. De la vista superior. Izquierda. Derecha. Para que ustedes. Puedan tomarlo como referencia. Y poder hacerlo. Desde la foto. O la foto atrás. Vale. Lo haré así. Para que lo tengáis. En la descripción del vídeo. Pondré la página web. Donde podéis descargarse la foto. Vamos a seguir. Trabajando. Y bueno. Y me diréis. Que tal. Que tal se los ha dado. Y que problemas tenéis. Si tenéis problemas. Pues ponerlo en los comentarios. Y se las resolveré. La mayor vulnerabilidad posible. Vamos a hacer dos piezas. En verdad. Esta pieza adentro. Vamos a aprovecharla. Que ya la tenemos hecha. Y si yo selecciono. Todo lo que es la pieza. Fíjense como ya la tengo seleccionada. Presiono la P. Pongo selección. Y ya es otra pieza. Tengo la pieza hecha adentro. Del tamaño que necesito. Bien. Vamos a verlo. Vamos a trabajar. Con la Z. Desde el centro. Para trabajar más preciso. Con la S. Y la Z. Vamos a hacerlo hasta arriba. Un pelín. Que se sobresalga. Aquí. Bien. Lo tenemos. Y ya una vez hecho esto. Vamos a ocultar. El de afuera. Ocultamos lo de afuera. Y nos quedamos con. La pieza de dentro. SIFT S. Para el cursor al centro. ES. Me hace esto. Porque no tiene definición. Fíjense como lo voy a trabajar. Fácil. Control R. Un luz de soporte aquí. Control R. Otro abajo. Para después. Control R aquí. Uno. El de abajo no me preocupo. Porque ahora hago un espejo. Para que me haga lo mismo. Si yo. Presiono Control R. Me va a aparecer. Es Control R. Me va a aparecer el loop. En el centro. Si presiono dos veces. Se me va a quedar justo en el centro de la pieza. Con SIFT ALT. Hacemos el anillo. Este otro aquí. Creo que era. Después tenía un biselado. Hacia arriba. Vamos a quitarle. Este. Vamos a trabajarlo desde aquí. Desde el siguiente. Desde el de fuera. Hacemos un biselado. Tenía un biselado así. Ese biselado. Lo vamos a trabajar. Hacia delante. Y hacia atrás. Fíjense como ya me va haciendo el borde. Ven. Como hace el borde. Porque le he puesto los dos loops. Que corresponden. Aquí vamos a tener que quitar geometría. Este quizás. Se lo vamos a quitar. X. Y solveré. Aquí. SIFT S. Es el centro. S. Y este tenía. A ver. Hacia arriba. Pero hasta aquí. Hasta aquí. Más o menos. A este. Lo vamos a cerrar. Y este. Para que tenga una forma circular. Vale. Aquí tenemos que ponerle otro. Para que. Bajara un poco. Exacto. Si hiciera esa forma. Un truco para que. Se me quede esto correctamente. Vamos a hacer. Unir uno. Sí. Uno. 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 J. El siguiente. Sería este. Así. J. Vale. Vean que aquí. Tengo ya. Uno. Dos. Uy. Tengo cuatro. Un dos. Tres. Y cuatro. Un dos. Tres. Y cuatro. Ya está. Bien hecho. Y necesitaba un vértice central. Que era el que me iba. Hacer la forma del centro. Fíjense. Y yo tiro esto así. Y así. Y ya tengo la forma del centro. Quiero la forma más definida. Tiene que estar más definida. Vamos a hacer hacia arriba. Tiene que estar más definida. Vamos a hacerla. Control R. Aquí. Loop de soporte aquí. Otro loop de soporte aquí. Otro loop de soporte aquí. Y fíjense como ya me lo define. Voy a seleccionarlo. Aquí con. Selecciono todo. Todo esto. Le voy a hacer una inserción. Aquí. Y sobre este. Sobre este. A ver si me lo hace. Para darle un poquito más de forma redondeada. Vale. Hacia arriba. Fíjense como ahora ya. Es una forma más redondeada. Esto tengo que seleccionar esto para verlo. W. Smooth. Bien. Vamos a ver como se está quedando con la otra forma. Vamos a quitarle esto para verlo bien. Perfecto. Falta la parte de abajo. Como hemos dicho. 1. Z. En rejilla. La B. X. Y quitamos lo de abajo. Face. Una vez que tenemos esto hecho. Fíjense que el origen está aquí. Tenemos que ponerlo aquí para hacer el mirror. Porque si no se nos haría el origen a partir de aquí hacia acá. Es decir. Si yo hago. Y le doy el mirror. En Z. Fíjense como me separa. Es porque está el origen aquí. Fíjense para unirlo y que se quede perfecto. Me voy aquí. En modo objeto. Selecciono. La arista. Shift S. Cursor al centro. Me voy a tabulador. Aquí donde pone set origin. Me voy a originar. O sea. El origen al cursor 3T. Y ya me lo pega. Vale. Esto es importante también conocerlo. Tenemos el tema aquí. Vale. Lo tengo ya. Ahora falta el palo. Palo simplemente. Facilísimo. 3. Lo vamos a hacer en otra pieza. Sería Shift A. Un círculo. Le vamos a poner 8. Aquí si le ponemos 8. Antes de moverlo. Si lo movemos ya este menú no aparece. Entonces. Antes de moverlo. Pongo 8. La característica que yo quiero. Lo llevo así. Está hacia arriba. Rotar. 90 grados. Se me posiciona. Lo voy a posicionar donde yo quiero. Aquí en el centro. Por ejemplo. Shift S. Para el cursor en el centro. Y con la S. Le voy haciendo el mango. De aquí le digo. Extrug. No. Tabulador. F. Para. Que me ponga la cara. Y. Hago una instrucción. En. Ese eje. El eje. Aquí vamos a ponerle un control R. Ya directamente aquí. Y otro aquí. Bueno. El de atrás no lo vamos a hacer todavía. Porque el de atrás vamos a hacerle. Una forma todavía. Le falta. Vamos a hacer así. Shift S. Es. Aquí así. Para que parezca. Vamos a crearle como si fuera otra. Una. Dentro de una pieza. Dos piezas. Es decir. Vamos a dar la sensación de que hay dos piezas. Pero. Solo hay una. Y aquí. Si borro. El. La cara. Aquí. Cojo la arista. Ahora lo vemos. Eh. Instrucción hacia. A ver. El eje. Y creo que es. Vale. Aquí. Después volvemos a hacerle. Con Shift S. E S. Para que se lo pongo por fuera. Vamos a ver. Tenemos que hacerlo. Instrucción. Instrucción. Otra instrucción. En el eje Y. Otra instrucción. Vamos a hacerle tres instrucciones en el eje Y. Y instrucción en el eje Y. Este vamos a hacerle. Que sea más hacia arriba. O sea. Shift S. S. Para hacerlo así. Le damos otra pequeña instrucción. En Y. Y aquí. F. O cerramos. Y antes que nada. Vamos a cerrar esto bien. Correctamente. Un I. Para hacer un loop de soporte. Y vamos a cerrarlo correctamente. Para que sea el cuadrado. O porque no hay cuatro lados. Ya están hechos. Y le damos. Un poquito aquí. Para darle un poquito de forma. Vamos a añadirle el subdivisión. A ver como se queda. Y está bastante. Bastante. Bien. W. A ver. Aquí. Smooth. Vamos a ver. Control R aquí. Control R aquí. Para definir esto. Ahí. Es la forma de esta. Este darle un poquito más. Shift S. Hacia arriba. Exacto. Eso es lo que yo quería. Shift S. Hacia arriba. Fíjense que parece que está dentro del otro. Hemos hecho una pieza sola. Y aquí da la sensación de que. Este tubo está metido en este. Esto lo insertamos aquí dentro. Y una vez que lo. Tenemos insertado. Podemos hacer incluso el círculo de esta pieza. Pero. Si no se me destroza. Esto. Tenemos que trabajar esto. Si yo hago así. Presiono aquí. Y presiono aquí. Y presiono la J. Tenemos que en la geometría terminarlas. Mayúscula presiono. Presiono la J. Y ya se me termina. Vale. Vamos a intentar a ver. Si podemos hacerlo. Vamos a complicar un poco. Ya que estamos aquí. Estamos aprendiendo. Y queremos. Hacer cosas diferentes. W. Loop Tools. Círculo. Vale. Shift S. En la S. Lo vamos. Posicionando hasta que nos guste. Aquí. Yo hago. Un insert. Y una instrucción. Hacia adentro. Y ya. El palo está metido en el. En el círculo. Vamos a quitar el palo este. Y vamos a trabajar un poquito más la forma esta. Para que se nos quede más curioso. Esta fue así. Ya que estamos. Vamos a hacerlo bien. Estamos aprendiendo. Y quiero que. Todo lo que se explica aquí. Pues. Quede bastante. Curradillo. O bueno. Dentro de lo que cabe. Vale. Vamos a ver como queda esto. Perfecto. Queda mucho mejor. Vamos a ver como queda el palo dentro metido. Y ya queda mucho mejor. Parece que está embutido. Sois. Vale. Y ya tenemos el palo embutido en el tema. Vamos a hacer el escenario. Y así lo hacemos todo. Shift A. Le ponemos un plano. S. Así trabajamos todas las cosas que hemos. Repasamos todo lo que hemos dado. En los cursos y en los tutoriales. Vale. Lo primero que voy a hacer es posicionar la cámara. Vamos a ver si la cámara está bien posicionada. Cero. Hemos dicho que. Si dejamos la cámara como está. Todo el mundo la va a tener igual. Porque el blender la pone. Yo lo que hago es cambiar un poco la perspectiva. Voy a 7. Pongo un poco con lo que me interesa. Así. Para que se vea un poco así. 1. 3. Vale. Bien. Cero. Ya lo tengo más o menos cuadrado. Necesito ahora. Ver cómo se está quedando. Hay un truco que usa mucha gente. Que es el fondo sin fin. Que le dicen. No. Es destruir en Z. Arriba. Y fíjense cómo se va a generar esto. Vamos a guardar. Aquí quiero unas subdivisiones. Antes de darle a subdivisiones. Voy a darle. Control R. Aquí una. Aquí otra. Y aquí otra. Y aquí otra. Un par de ellas. Y una vez que lo deamos subdivisiones. Aquí. Fíjense cómo ya. Me trabaja a dos subdivisiones. Como siempre. W. En modo edición. Smooth. W. Si yo presiono el modo objeto. W. Y aquí arriba. Donde pone Z de Smooth. Suaviza el tema. Y es un fondo sin fin. Que se le llame. Hacer las luces rápidamente. Este. Siete. Vamos a hacer las luces triangulares. Que también habíamos repasado. Cómo funciona. Y aquí se va a repasar todo lo que hemos votado. A 45 grados de la cámara. Shift A. Una luz de sol. Vale. A la misma altura de la cámara. Posicionamos. Vale. Tenemos esta. Siete. Shift D. Y otra. En este punto. Esta está mal posicionada. Por lo que veo. Esta debe ir aquí. Así. Vale. Esta está aquí. La cámara está aquí. Esta puede ir un poquito más hacia aquí. Y Shift D. Hago otro. Aquí. Pero este. Si es verdad que tiene que ser más alto. Que lo demás. Ves que está por encima de la cámara. Para que refleje aquí. Y lo llevo a RITI. Lo quiero reflejar. Aquí. Bien. A este. Es la luz principal. Le vamos a dar. Sol. Vamos a ver. Como funciona. Como se va comportando. La principal aquí. Vale. Bien. Me gusta. Voy a hacerlo con. Así que. Y. 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 Voy a darle más intensidad a la luz. Tiene 1000. Está bien. Voy a bajar un poco. A 800. A 800. A 800. Ya tenemos esto. Iluminado. Bien. Vamos a. Darle textura. Eh. En Sadin. Aquí. Vamos a. Eh. Presionamos esto. Y esto era. Es. En blanco. Eh. Brillante. Vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo aquí. Blanco. Brillante. Viene siendo. El Rowness. Lo bajamos. Y. Hasta. El 100. Lo ponemos así. Ah. Ahora vamos a darle. El color de dentro. Que es negro. Como la textura. Vamos a darle negro. Negro. Quiero que tenga. Verillo. Pero no tanto. Vamos a ponerlo. A. Punto 3. Punto 3. Perfecto. Me gusta. Como está dando. Esa iluminación. Y después. Aquí atrás. Esto es en gris. Esto va. Gris. Todo de gris. Parece que. Y vamos a darle un poquito de Rowness. En especular vamos a subirlo un pelín. Un poco de Rowness. Y la luz. Parece. Que. Todavía está un poco. Oscuro. Y el fondo. Este de aquí bajo. Vamos a ponerle. También la textura. Rowness total. A ver que hace. Bueno. Vamos a hacer un render. Y vemos el resultado final. Bueno. Aquí ya hemos terminado con. Lo que es el render. Se ha quedado de esta manera. Y lo he dicho. Espero que les haya gustado el video. Que hayan aprendido bastante. Nos vemos el próximo martes. Gracias por ver el video.